Vamos con una zamba, una zamba que habla de mi Santa Fe Natal. Y va dedicada principalmente a todos ustedes, por supuesto, pero a unos amigos que están aquí, el señor Danilo Gale y su familia, creador de Dinámica Rural. Así que muchas gracias por haber venido. Danilo lo vamos a aplaudir. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Salud para todos. Esperemos que el año recién comienza. Esperemos que sea un año en el que podamos estar bien de salud y bien del corazón. Es importante, muy importante eso. Y que sea un poquito mejor que el año pasado. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Salud. Y salud a todos. Gracias. 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 Gracias.